Por eso por que me haces eso en los corazones, en los corazones, en los corazones, en los corazones Y puedo morir Y si tú no eres el pecado más digno, una víbora, sensual y calentora Y me mereces con tus técnicas, pero es así, te miras sensual en tu cintura Ahora quiero sentir, cuando andaré contigo el pecho Yo me mando de dosis Dosis los hijos sonidos, del placer, marido y el beso Amárame a tu espalda, yo me presto, en tu escuadrita me traslaste Sé, bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Vuelve a volver a vivir y el tiempo ir en mi interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya yo brindaste cruz y la madre me informa ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sé, bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Esta es para todos los niños, Cristina No siento, pero como te pude hablar Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya yo brindaste cruz y la madre me informa la gente Ya sabes, pienso y me aguito y puedes provocar Ahorita parece Cristian, ¿no? Cristian, a ver, falta bailar Salve, papá Salve, papá Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya yo brindaste cruz y la madre me informa la gente Ya sabes, pienso y me aguito y tú eres provocación Qué bonita noche Qué bonita noche ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!